Quiero invitarte a mis vivos de pastelería artística, donde vamos a cocinar, tallar, cubrir, vamos a pintar, aprender un montón de técnicas fáciles, simples, que te van a servir para hacer todas tus tortas y pasteles. No te olvides de buscar la info en destacados de Instagram. Vamos a pasar un lindo rato, vamos a compartir y nos vamos a ayudar y acompañarnos en estos días de cuarentena. Te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!